Eber Flores Leal, titular de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, señaló que en Michoacán abundan las clínicas estéticas sin certificación y que constituyen un riesgo a la salud. El personal que ahí labora muchas veces no tiene acreditación para realizar estos procedimientos quirúrgicos y obstétricos y la COFEPRIS nos ha indicado que los visitemos en una estrategia de información, que les armemos un padrón y que van a estar viniendo con nosotros a verificar este tipo de lugares. No tiene que haber ya más tolerancia a lugares inadecuados para atender a personas, sobre todo en un procedimiento que no es urgente, estético y que a veces puede ser hasta engañoso porque inyectan sustancias que no sabemos el origen y no tienen registro sanitario. Agregó que muchas de estas clínicas trabajan de manera engañosa cambiándose de domicilio, por lo que pidieron a los pacientes que pretenden realizarse algún tratamiento estético a que primero verifiquen los costos y procedimientos, así como las certificaciones de los médicos y los establecimientos donde se pretenden realizar alguno de estos tratamientos. A veces se comportan como los centros de tratamiento de adicción. Están en una casa, hacen un quirófano ambulatorio, llegas y luego migran a otro, una cuadra después, dos cuadras después. Entonces, es un modus operandi delicado de este tipo de procedimientos cosméticos. Entonces, aquí otra vez, educación a la población. Inmediatamente identificas cuando un lugar no tiene una licencia, cuando un médico no tiene sus credenciales para hacer el procedimiento, ayúdenos a denunciar y no te metas ahí, menos si cuesta la mitad de lo que generalmente cobran en otro lado. Cerramos con las mismas cifras que les platicamos el año pasado. El último operativo que se hizo con Cofepris se cerraron tres grandes. Les platicaba del tema de Zitácuar, una cadena nacional grande a Estetics. No recuerdo bien cómo se complementaba el nombre. Y fue una estrategia junto con Cofepris. Aquí en Morelia se hicieron varios operativos. Destecó que muchos no cumplen con certificaciones y esto pone en tela de juicio que los tratamientos e insumos que están utilizando tengan la sanidad que se requiere, desconociendo así lo que se está poniendo en cara y cuerpo, lo que podría poner en riesgo incluso la vida. Con imágenes e información de Margarita Reola, Noti13.